Residente y Coscuyuela nuevamente se dicen de todo. Coscuyuela es un oportunista, mire, va a matar un bicho. Pero el verdadero inicio de esta pelea es un secreto que pocos conocen. Una rivalidad que los ha llevado a insultarse y hasta llegar a los puños. Sufrió golpes y hasta que había intentado meterle la cabeza en el inodoro. Yo creo que todo el mundo reacciona distinto en cuanto a una orden de protección o lo que sea. Pero el momento más oscuro en esta historia te lo mostraré más adelante en este video. Pero en las últimas horas Residente lanzó una nueva tiraera para Coscuyuela. Todo comenzó hace un par de días cuando Residente publicó un video haciendo una fuerte amenaza. Se acabó la película. Ahora lo voy a poner a temblar, cabrón. Luego envió otra advertencia escribiendo que estaba listo para atender asuntos personales. Por lo que publicaría más tarde dejaría a todos sorprendidos. ¡Egui! ¡Para! 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 ¡No! ¿Qué haces con la cámara? Un día antes de publicar la nueva tiraera, Residente publicó un polémico video en el que tenía una extraña conversación con un sacerdote. La que terminó de la peor manera, aconsejando a Residente a liberar todo su odio. Y que se quemen todos en el lago que arde con fuego y azufre, para que se mueran dos veces. Tras esto, Residente explicaría la verdadera razón de su enojo. Bueno, acá estamos, listos para live. Para mí es importante hacer este tipo de... Coscuyuelo al enterarse de que Residente nuevamente le iba a tirar, sorprendió a todos publicando un video en el que se burlaba de Residente. Residente se demoró casi un año para escribir esta nueva tiraera, cuando aseguraba que solo se demoraba un día en escribir. Los cabrones tienen un año para escribir la mierda que escriben, y yo tengo un puto día, a todos les respondo en un día. Pero las burlas no terminan ahí. Coscuyuela se percató que en el video de Residente se cambia de gorra dejando ver un pequeño detalle. Quítate eso. Coscuyuela al ver esta marca en su frente, se burló diciendo que su hijo pequeño le había prestado la gorra a Residente, por eso se la había marcado tanto. Pero las burlas que vendrían más adelante provocarían una polémica reacción. Las burlas de Coscuyuela fueron subiendo de tono, y escribió mensajes para ridiculizar a Residente. Soy Tim Residente, quémalos a todos. Voy a ti, soy tu fan número uno, y el video del cura quedó brutal. Tírate agua bendita, bébetela si puedes. Si me tiras pienso tirarte solo a besos, abrazos y muchas bendiciones. Estoy enfocado en mí y en nunca más hacerle daño a nadie con mis letras. Pero más tarde Coscuyuela se arrepentiría de todas sus palabras. Nunca imaginó las consecuencias que esto traería. Tras estas provocaciones, Residente se molestó aún más y adelantó el lanzamiento de su tiraera. Ya nadie en el género urbano se sonríe conmigo, porque sus dientes me los puse de collar. Lo menciono solo una vez, y le doy de comer por un mes. Pero lo que nunca se imaginó Residente es que rápidamente la tiraera empezó a acumular críticas. La duración y las rimas que los fanáticos no entendieron fueron parte de las quejas. Pero lo que más causó rechazo fueron las burlas hacia el maltrato, el sobrepeso y hasta las burlas a una persona fallecida. Pero, ¿por qué Residente está tan enojado con Coscuyuela? ¿Qué ha despertado tanto odio entre Coscuyuela y Residente? ¿Será que Residente aún no supera la vez que Coscuyuela lo humilló en vivo? Y la gran pregunta, ¿qué pasará cuando los fans se enteren del oscuro secreto detrás de esta pelea? Ahí lo están viendo, son imágenes que nos llegan desde Puerto Rico. Y los fanáticos de Balvin que todavía están dolidos. Residente hace mención a su tiraera en la que humilló a Balvin, quien nunca pudo recuperarse perdiendo su fama. ¿Quién es este señor? Maluma. ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué dice que Tego no me la da? Si supieras lo que Tego piensa de ti, no hubieras escrito esa barra. Coscuyuela en su tiraera dijo que a Tego Calderón no le gustaba Residente. Cuando Coscuyuela dijo esto, sacó una canción con Tego Calderón. Pero al mismo tiempo se publicó una foto de Tego Calderón junto a Residente y el Bad Bunny grabando una canción la cual nunca salió. Nunca vi volar a un elefante, tampoco a Mikey Backstage hacer una entrevista relevante. Mikey Backstage realiza podcast del género urbano y aunque en el pasado se le vio cercano a Residente, en la última tiraera lo criticó duramente. A ti Residente, a ti, te voy a decir lo que tú mereces. Esperen mi respuesta encima de un beat. ¿Qué? No vale la opinión de estos letrados, ni la Revol con su cara de testículo arrugado. Revol es un importante productor ejecutivo de reggaetón, parte del equipo de Coscuyuela y quien no tardó en responder a la Residente. Yo tengo una cara de testículo derretido. Yo soy feo con cojones, manito. Eso a mí no me molesta. ¿De dónde tú sacas que tú le metes a la tiraera? Yo soy un testículo arrugado o mal hecho, yo no sé. Eso a mí no te crees. Testículo. A mí me falta uno. Tirarte a ti es como... Tirarle al dominio. El dominio es un cantante que ha tenido conflictos con varios cantantes. Ha sido blanco de burlas porque en todas sus tiraeras nunca le han respondido. En el pasado se vio a Residente compartiendo con el dominio. No se tiren con él porque los masacra. Era, era, dominio. El loco. Sin embargo, Residente lo rechaza por ser homofóbico. Hay un montón de chamaquitos que se visten de mujer y se dan besos y hacen de todo porque va a poner y lo hace. Para donde quiera que tú vas, el que te atiende es uno de esa comunidad. Tú vas a ser grande luego de que te entierre. El día que Benny Benny pueda pronunciar la R. Benny Benny, quien fue compositor de Daddy Yankee, recibió las burlas de Residente por su dificultad al hablar. Benny Benny le respondió afirmando que no hay nadie que escuche la tiraera dos veces. Hay una tiraera que está 85% de esa hilo. Así que pendiente. ¿Cuál será? La de Residente. Díganle a Pacho que Rezi lo respeta. El día que aprende a escribir una oración completa. A pesar de que censuró la canción, aquí Residente se refería a Pacho, un reguetonero jefe de un cártel en Puerto Rico, quien debido a su difícil infancia no tuvo acceso a educación, por lo que le costaba trabajo escribir en redes sociales. Esta gente no pudieron con nosotros. Pacho causó noticia en los últimos meses, ya que fue cobardemente abatido. Pacho en vida tuvo la valentía de tirar a la Residente para defender a J Balvin. Residente no le respondió la tiraera, diciendo que no estaba a nivel para responderla. Pacho fue el que permitió que Anuel pudiera terminar sus problemas con la calle en Puerto Rico. Yo conozco mucha gente por ahí. Me voy a llamar los panas. Mira, bro, es que tú crees, hombre. Vale, traílo para acá, vamos a hablar con el chamaquito. Ahí va Pacho de superhéroe. Vimos para allá, el hombre andaba con su seguridad. Le dije, papi, esa seguridad que tiene que quedarse por allá, son cosas de hombre, ¿me entiendes? Y ahí lo llevé, el chamaquito, y de ahí para adelante puede pisar Puerto Rico, pero se lo olvidó quien lo hizo pisar Puerto Rico. Es tan bruto este maleante de papel que todo el mundo sabe que Adentro es para él, menos él. Es primera vez que Residente confiesa que la canción Adentro es una tiraera para Cosculluela, a pesar de que Residente siempre lo negó. Entonces el área de Adentro no fue para Cosculluela. Adentro es un tema general que le puede caer a mucha gente. Si tú hubieras dicho que fue para Cosculluela, hazle calle Cosculluela. Yo hubiese dicho... Incluso hasta el mismo Cosculluela pensaba que no era para él. ¿Qué si le respondes a calle 13? Bueno, no sé si es tiraera, porque yo no entiendo ni lo que me están diciendo. Sí, que me dice que si los africanos del Congo, que si los... Yo no sé, ni olvídate, yo no sé. Cuando me vaya a tirar que me suene mi nombre y en verdad yo no tengo nada para él, tú sabes. Es una persona que yo lo admiro como artista. Al Mueca se le derrite la cara en los hombros. Este borgojo sobrepeso es muy flojo. Tiene tanto cachete que ya no tiene ojos. Mueca ha sido durante varios años el productor de Cosculluela y quien siempre ha luchado con el sobrepeso y su salud. Residente recibió críticas por burlarse de su sobrepeso. El Mueca le respondió dejándole un mensaje en Instagram. Residente ha tenido varios enfrentamientos con algunos de sus colegas, en los que ha perdido completamente el control. Uno de los más recordados es con el rapero Cosculluela, con quien tiene una larga rivalidad y que tuvo su punto más tenso en una discoteca. Residente se le fue encima a Cosculluela sin que nadie pudiera detenerlo. Todo empezó en un concierto en donde tenían que cantar varios artistas, pero Calle 13, quien cantaba primero, alargó más de la cuenta su presentación, dejando a los demás artistas sin la posibilidad de cantar. Entre los artistas que no pudieron cantar esa noche se encontraba Cosculluela, quien aprovechó una fiesta posterior al concierto para enrostrarle su enojo a Residente. Residente, quien también se encontraba en la fiesta al escuchar el insulto de Cosculluela, se descontroló e intentó subir al escenario para enfrentarlo. ¡Vale ya! Sin embargo, los guardaespaldas de Cosculluela evitaron que Residente se acercara más de la cuenta. Cosculluela al ver que el Residente no podía acercarse comenzó a provocarlo aún más. Finalmente, y tras varios intentos, Residente logró alcanzar un micrófono para increpar a Cosculluela. ¡Oye! ¡Cosculluela! ¡Oye! ¡Oye Cosculluela! ¡Ningún bonita no me ha dicho a mí! ¡Y fíjese! ¡Yo quiero! ¡Quiero mi tierra! ¡Quiero mi torrido que me da la fiesta! ¡Pero tiene que haber después de una fiesta! ¡Porque de eso se trata esta fiesta! ¡Te respeto! ¡Si no hubo tiempo, ustedes vengan el talento! ¡Y la estrella nunca será en el cielo! Luego de que se dijera de todo por redes sociales, los fanáticos pensaban que este conflicto solo había quedado en amenazas. No te cagues, cabrón, porque no te voy a tirar porque lo hablamos, y yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti. Pero Residente, sorpresivamente, decidió hacer una de las tiraeras más impactantes del último tiempo, paralizando por completo la industria musical, el damnificado, el mismo J Balvin. Pero… ¿por qué algunos consideran que Residente cruzó todos los límites con esta tiraera? En casi nueve minutos de canción, Residente descargó toda su rabia en contra del colombiano. Puedes ir subiendo tus videitos para que te cojan lástima, cabrón. Incitando a un despiadado odio hacia J Balvin, acoso que se vio reflejado en redes sociales mediante crueles burlas. Residente decidió mencionar delicados temas que generaron la incomodidad de varios youtubers que reaccionaron a la tiraera. Pero lo que más ha preocupado a los fanáticos son las consecuencias que está dejando esta tiraera. Me llama alguien que es amigo del psiquiatra de él, a decirme que está preocupado como a meterme miedo con que él pudiese hacer algo. Pero ¿por qué Residente está tan enojado con J Balvin? ¿Qué ha despertado tanto odio de Residente hacia Balvin? ¿Será que Balvin inventó su depresión y la enfermedad de su madre? Cinco meses vuelto mierda, funcionamos. Y la gran pregunta, de ser verdad las acusaciones de Residente, ¿estaríamos frente a uno de los escándalos más impactantes de un reggaetonero? Cuando se enteró, empezó a subir fotos de su mamá en el hospital, cabrón. Entonces ahí yo dije, mira gente, paren todo. Hace algunas semanas, Residente estaba trabajando en secreto una colaboración con el productor argentino Visa Rap, secreto que rápidamente se arruinó después de que J Balvin se enterara que la famosa colaboración era una tiraera en su contra. Lo inexplicable es que Balvin se enteró de esto antes de que la tiraera fuera publicada, provocando aún más el enojo de Residente, ya que aún se desconoce cómo fue que Balvin tuvo acceso a esta información confidencial. Se enteró de que iba a salir el tema, llamó a todo el mundo, preparó la cámara. ¿Cómo se entera de que este tema va a salir? ¿Cómo J Balvin se entera? Mi puta, si supiera, papi. Yo sé cuándo se enteró, exactamente el día que se enteró, la hora, todo. Yo sé todo. Pero no sé cómo. A Visa le llegan un mensaje de Balvin. Y Visa dice, ¿qué a lo cabrón? ¿Cómo sabe que es conmigo? Luego de que J Balvin tuviera acceso a esta información, intentó frenar por todos los medios que esta tiraera saliera a la luz, en donde llamó a varios cantantes para que lo ayudaran. Llamó también al jefe del mismo Residente. Y finalmente terminó amenazando a Residente y a Visa Rap con una millonaria demanda si publicaban la canción junto al video. Primero le empezó a pedirle el tema. A él, él se lo pidió a Visa. Y le empezó a tratar de convencerle que no lo debe tirar, que no se debe meter en eso, porque le va a ir mal. Veo las cosas y digo, papi, eso es una amenaza. Después le mandaron un mensaje, quiero hablar con el jefe de la disquera. Esa es tipo amenaza. Cabrón, por una tiraera, cabrón. Estás en el género urbano, caballo. Pero no digas que eres urbano y te pongas dientes de oro y te hagas el jodón. Y después estés todo cagado cuando te tiro, cabrón. Lejos de intimidar a Residente, el puertorriqueño decidió hacer pública toda esta situación subiendo un video en redes sociales, en donde a pesar de no mencionar a Balvin, muchos ya sospechaban que se refería al colombiano. En el video se burló de las amenazas de J Balvin y lo acusó de aprovecharse del delicado estado de salud de su madre para limpiar su imagen. Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema. Llamó al productor, que es un chamaquito, para intentar detener el tema, pero el chamaquito productor tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso. Al final no me importa si me demanda. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones y tú eres un esclavito más de la industria. Y el tema lo voy a sacar. Puedes ir subiendo tus videitos para que te cojan lástima, cabrón.